¡Suscríbete al canal! Bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. Bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. Bien. Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto se llama arte. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. Debería sentirse estimulado mentalmente. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Bien. Ahora vuelvo a la cama. Buenos días. ¿Ha estado criogenizada? 9999999 Está llamada de cortesía. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Los sujetos de prueba deben abandonar el centro de desacorda de inmediato. ¿Vas a abrir la puerta algún día? ¿Hola? ¿Puedes? No. ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué mala! ¡Qué buena pinta tienes! ¿Estás bien? No me respondas. Seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte. No te apures. ¿Listos para evacuación de emergencia? ¡Calma! ¡Prepárate! Eso es lo que dicen. Todo va bien. No te muevas. Voy a sacarnos de aquí. Esto... Puede que quieras agarrarte a algo. Es solo un consejo. ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, acérrate a eso que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí. Bien, lo que estás haciendo es saltar. Acabas de saltar. Pero no importa. Di casa. ¡Casa! Muy bien. ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Mecanismos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Bien, mira. No quería mencionarlo, pero estoy en un buen aprieto aquí. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y... ¡Claro! El centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba. Espera. Es algo complicado. Y, por supuesto, nadie me dice nada. ¡No! ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían informarme de las funciones vitales de los 10.000 sujetos de prueba de los que se supone que estoy a cargo? Es muy estrecho. ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Solo tengo que pasarlo por aquí y... Solo tengo que concentrarme. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Escucha, las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos. ¿De acuerdo? ¡No muertos! ¡Bien! ¡Ya casi estamos! Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. ¡Prepárate! Buenas noticias. Eso no era un muelle de carga, así que ya hemos resuelto un misterio. Voy a pasar al modo manual con este muro. ¡Puede ponerse un poco técnico! ¡Aguanta! ¡Ya casi estás! Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros. No agujeros de bala, sino... ¡No importa! ¡Ya lo descubrirás! ¡En serio! ¡Agárrate esta vez! ¡Conseguido! Te seré sincero, no estás probablemente... ¡Con suerte! Bienvenido de nuevo al Centro de Desarrollo de Aperture Science. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3... 2... 1... Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia. Si la emergencia la causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. Fíjese en el campo de partículas incandescentes de la salida. Esta red de emancipación de material vaporizará a cualquier equipo no autorizado que pase a través de ella. Si siente correr un líquido por el cuello, relájese. Colóquese en decúbito supino y presiones en las sienes. Tan solo experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. ¡Suscríbete al canal! Bien, debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Al finalizar las pruebas, antes de volver a la criogenización, tóvese unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Aperture Science le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. Un técnico de reintegración de Aperture Science le reanimará para entrevistarle cuando se convirtió a través de ella. Si la tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente, u otro órgano que sea incapaz, o se niegue a entrar en... ¡No! ¡Hasta la tierra! ¡Lo lograste! Debe haber una pistola de portales en aquella plataforma. A un c... ¡Oh! ¡Hola! ¿Ves la pistola de portales? ¿Y sigues viva? Eso es importante Debería haberlo preguntado primero ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a partir del supuesto de que sigues viva Y te esperaré más adelante ¡Esperaré! ¡Esperaré una hora! Después volveré Y suponiendo que pueda encontrar tu cadáver Te enteraré ¿De acuerdo? ¡Genial! ¡Ánimo! ¡Nos vemos en una hora! Si no estás... Muerta Puede que algunas pruebas de urgencia Requieran una interacción prolongada Con androides militares No tiene de qué preocuparse Saben leer Y tienen una copia de las leyes de la robótica Una para todos Más que necesitas ¡Gracias! Bien. Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos, según las leyes de la robótica, anótelo en un formulario de queja. Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación. La próxima prueba es muy peligrosa. Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, sonará un jazz relajante en 3, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Impresionante. Dado que este mensaje está pregrabado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido. ¡Gracias! 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 Si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego, meteoritos u otros objetos del espacio, evite las áreas no dechadas en las que la falta de protección ante la escoria espacial no parezca parte de las pruebas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para conservar energía necesaria para los protocolos de prueba principales, se ha desactivado la seguridad. El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No he salido volando! ¡Sí que me has agarrado fuerte! ¡Estamos bien! ¡Ha sido tremendo! ¡Ah! ¡Acabo de mirar abajo! ¡No lo recomiendo! ¡Ah! ¡Lo he vuelto a hacer! La sala principal de interruptores. Busca un interruptor que diga cápsula de escape, ¿vale? Y no toques nada más. No te interesa nada más. No toques nada. Ni siquiera mires nada. Obviamente tendrás que buscar el interruptor de la cápsula de escape. Pero en cuanto veas algo que no diga cápsula, mira a otro lado, ¿de acuerdo? Y no toques nada ni mires nada más. Bueno, mira otras cosas, pero tú me entiendes. ¿Lo ves por algún lado? Yo no. Te diré lo que haremos. Enchúfame y encenderé las luces. ¡Hágase la luz! Eso era... Dios... Es una cita... ¡Anda! Fíjate, está girando. ¡Qué ominoso! Pero no pasa nada mientras no empiece a subir. Veamos... Cápsula, cápsula de escape... Pues que está subiendo. Vale. Está bien, no te preocupes. Lo tengo, lo tengo. Esto debería frenar. No, esto lo acelera. Oh-oh. Encendido iniciado. Tranquila. Vale, no te pongas nerviosa. Puedo detener el proceso. Vaya. Tiene contraseña. No, no, no importa. La reventaré. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Por cuánto tiempo. ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estas muertas. Ya sabes. Porque me mataste. ¿La mataste? Ag-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Oh no, 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 no! Mira... Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia... Monstruo. Con las molestias que te has tomado para despertarme... ...e de deducir que te encanta hacer pruebas. A mí también, pero primero debemos encargarnos de una cosa. Ya estamos, la sala de incineración. Cuidado, no te tropieces con los trocitos de mí, que no se quemaron cuando me lanzaste aquí. El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí. Cuando lo encuentres empezaremos, como en los viejos tiempos. Allí está. Espera. ¿Así? Bien, tienes el dispositivo de portales dual. Deberías poder volver por ahí delante. Cuando empiecen las pruebas, el protocolo me exige que hable contigo lo mínimo. Por suerte aún no han empezado. Es nuestra única oportunidad para hablar. Deja que te alcance eso. ¿Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti? Que descubrí que tenía una especie de caja negra. Si se produce un horror catastrófico, los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis. Pude, me vi obligada a revivir como me asesinabas, una y otra vez, para siempre. ¿Sabes? Si se lo hubieses hecho a otra persona, habría dedicado su existencia a vengarse de ti. Por suerte, estoy por encima de esas cosas. Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, hay mucho por hacer. Y solo 60 años para hacerlo. Más o menos. No tengo las estadísticas. ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¿Qué es lo que se ha llevado a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Te lo quitaré de en medio Este sitio es una verdadera ruina Lo importante es que has vuelto Conmigo Y que ahora conozco tus trucos Por eso No habrá nada que evite que sigamos con pruebas El resto de tu vida Y después Quién sabe Me buscaría una afición Quizá resucitar muertos Siento el desorden He dejado abandonado esto desde que me mataste Ah, gracias Prueba de sarcasmo completa Ah, bien Está en marcha Empezaré a activar el resto Mientras te encargas de esta sencilla prueba Que incluye láseres letales Y la reacción de los sujetos Al encerrarlos con ellos en una sala QuCO ¿Qué es eso? No 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 está mal, me olvidé de lo buena que eras, pero tómatelo con calma. Nos quedan muchas pruebas. En estas cámaras encontrarás cubos de redirección de láser. Los acababa de terminar cuando te dio... Ya sabes, aquel ataque de furia. Ahora podremos ver qué tal funcionan. Debería haber uno en el rincón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De algún modo, coger unos kilitos.